Hace miles de años, dioses ancestrales crearon todo lo que existe a partir de un solo grano de maíz. La vida surgió en todas sus formas, colores, sabores y símbolos, convirtiéndose en una herencia de culturas en constante evolución. Acompáñenos, sea testigo de una fascinante excavación. Haga suyas las joyas de México. Pueblo que pareces inerte al paso de los días y las noches. Cultura que permaneces enraizada en cada rincón de tan mágico lugar. Refugio multicolor de danzas, música y sabores. Viento que sopla desde las montañas y sierras, susurrando delicado entre líneas, tu nombre, Huaxiacac. El estado de Oaxaca se localiza en la región sureste de México. Limitado al norte con los estados de Puebla y Veracruz, al oriente con el estado de Chiapas y al poniente con Guerrero. El origen del nombre de este estado proviene de la lengua nativa náhuatl, huaxiacac, que significa literalmente, en la nariz de los huajes. Esta nomenclatura se dio debido a la abundancia de árboles de huaje, especie nativa de la región. Oaxaca es una de las ciudades coloniales más hermosas de la República Mexicana, llena de colorido, gastronomía de sabores muy peculiares y gente de legado histórico. En el territorio que ocupa actualmente el estado, florecieron en la época prehispánica, civilizaciones que alcanzaron gran esplendor. Los mixtecos y zapotecos, que a pesar de la conquista, mantuvieron su forma de organización, su lenguaje y, sobre todo, su cultura. ¡Gracias!